Hola que tal, este nuevo aquí con otro video de Retro Gaming, esta vez para continuar con The Legend of Zelda Y bueno, déjenme, vamos a continuar desde el último punto, no salvé el anterior ¿Por qué? Porque prácticamente no hicimos nada Entonces, aquí no tenemos el mapa, ni tampoco hemos derrotado al miniboss, que era como el boss anterior Pero bueno, varios de ustedes me estuvieron diciendo que en esa habitación, en la del boss Creo que hay una puerta secreta con bombas, entonces vamos a tratar de hacer eso Y también... bueno, el mapa primero El mapa es la primordial ahorita Ok, vale, si me eran corazones estaría genial Pero aquí jamás dan corazones Algo prohibido Eh, ¿dónde era? Aquí estaba el mapa ¿Es aquí? Uy, uy Ah, no, es aquí, es aquí Por acá está el mapa Vale, vamos a prender el fueguito Y ahora sí, tenemos el mapa Y si se fijan, aquí arriba debería haber, este, un cuarto Que supuestamente podemos entrar desde por acá Pero bueno, voy a poner una bomba aquí A ver si podemos Yo voy a demargar hacer una bomba, pero ni modo Ok, sí, sí, hay un cuarto secreto Vale Oh, rupeas Y sí, supuestamente era desde por acá, pero bueno Ya no necesitamos entrar por ahí ¡Bum! Vale Y pues ya, ya saltamos todo Uh, muy bien, muy bien Sí, ya no necesitamos sufrir tanto Pero lo malo es que ahora ya estamos casi muertos Tenemos medio corazón para el boss Vale Medio corazón para el boss Supongo que tengo que empujar algo Vale Y boss va Uy, uy Uy Uy, uy Camine hacia la bola Ok, vale Ya, ya encontramos como hacerle Muy bien Muy bien, muy bien Nada más hay que tratar de encontrar un corazón extra Y listo O no perder ningún corazón por lo menos Me pregunto si Ay Pregunto si Pegándole Mmm, ta Ok, la Justamente se mueven hacia ti Cuando te acercas Es como que Ah, le quiero matar No voy a mover hacia ti Ah, chincheros Se me vio cambiar de Pensé que tenía la Fueguito Por eso prefiero usar las actuales Ok, la canción Ah No, jamás vamos a poder llegar con tres corazones Jamás Jamás Gracias Vámonos 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 Solamente quiero tratar de llegar Y listo Vamos que no tenemos que gastar más bombas Muy bien Pujemos Ok, afuera Tiene que ser de ese lado Oh, no puedo pujar desde antes No puedo pujar desde antes Sí, no la puedo empujar desde antes Tengo que eliminar a todos para poderla empujar Ahora sí Tengo una teoría Sí, sí se puede empujar desde donde sea Vale, si hay algo empujable Se puede empujar desde donde sea Y de nuevo Medio corazón Uy, uy Esa bola no me hubiera tocado Esa bola no me hubiera tocado Vamos a darle Me pregunto si con el fueguito le puedo hacer daño Espero que sí Le voy a entrar a un fueguito Y me supone que es un dragón No debería hacer daño al fuego Pero bueno Hay que intentar de todo, ¿no? Vámonos Vámonos Quiero mis tres corazones Vámonos Vámonos Y me salteo justamente el El miniboss ¡Pum! Perfecto Vamos Uno a uno Uno a uno Ya decía yo que no podía ser tan fácil ¿Eh? Alguno iba a tener que hacer alguna tontería Vale Uno y medio me quitaron ahí ¡Muere! No, no le hace nada No le pego ¡No le pego! ¡Es que no le pego! Es que lo malo es Que parece ser que sí le estoy pegando a las A las cabezas Pero al mismo tiempo Este El cuerpo es el que recibe el daño Entonces está medio raro Ay, por favor Necesito una poción o algo así Si no, nunca voy a poder con esto Nunca voy a poder con ese jefe Al menos que las bombas sí sirvan Si las bombas sirvieran O si por lo menos nos dieran un poco de De corazones Vámonos Estamos tan cerca Y a la vez tan lejos Vamos, vamos No tenemos que poder pasar este Este pequeño boss ¡Boom! ¡Boom! ¡Fuera coña! ¡Fuera coña! ¡Fuera coña! ¡Primero! ¡Pertanto! Bombas ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero Espada! ¡Es vaculus! No, no, no puede ser Creo que le quedaba bien poquito Porque según yo, le hice un poco de daño Y se cayó una cabeza, entonces Yo creo que sí le podemos Eliminar rápido Uy Uy Quídate Yo creo que sí podemos eliminarlo rápido Nada más déjenme cambiar Aparecen las bombas, no le hacen daño, así que Pues bueno Nada más es puramente La espada Un juego bueno de espadas y listo Tenemos todo Tenemos nuestra Dry Force Adiós Aún cuando estoy usando Este otro control A veces como que se va de lado Eso es lo que estoy notando También, pero bueno, ya se juega Mucho mejor que los otros controles No No Ah, malditos Este me estuvo rodeando O sea, este fue como que Lo voy a pegar de alguna forma Este también me estuvo rodeando Un corazón menos Un corazón menos Concentración Concentración total A ver A ver A ver No, vamos Vamos Y vamos a Medio Mundo Me encanta que aquí Nunca puedo subirme tan rápido Así Última habitación Boom Nope Vale 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 Y uno más O voy dejar que separe y pum listo Vámonos Vámonos Bueno, fuera ¡Vámonos! Ah, Dios mío Casi Medio capítulo de lo tratamos de matar esta cosa No me manches Bueno, ya tenemos otro menos Otro menos Uff También tenemos todos nuestros Es cierto, ya podemos pasar por Otros lados Creo que ya podemos pasar por arriba Según yo, donde nos había dicho la vieja Este... Estaba por la fuente No, por la puente Por la cascada, perdón Por ahí, según yo, había una pasada de agua Que nomás era de una sola línea Así que supongo que por ahí podemos pasar Oh, se me olvidaban estos güeyes Es una generación o no van a salir más Y pues eso, también necesitamos Este... Comprar túnica Creo que esa está del otro lado Pero bueno De hecho, creo que ahora que podemos pasar por aquí Si por aquí La podemos conseguir Justamente de este lado Ah, no Mentira Pero bueno, ya podemos pasar por aquí ahora Vamos a ver qué hay por acá Vamos a explorar un poco Para saber qué es lo que vamos a hacer En el siguiente capítulo Ah, miren las escaleras Puede ser que aquí haya una torre Un templo Mmm, una cueva I like it I like it Flechas Tenemos 80 Ah Creo que sí me conviene comprar flechas ¿Qué dicen ustedes? Bueno, lo dejaré en la opinión de ustedes Si ustedes me dicen Sí, comprar flechas Pues vale Y si no Seguimos ahorrando para Pues por lo menos un escudo mejor Pero sí Aquí ya tenemos flechas Aquí ya podemos conseguir flechas Vamos a ver qué hay para arriba Uh, ay, güey Esos vatos No, rocas Mi peor enemigo Rocas Ah, mira Por aquí era por donde quería subir hace rato Pero bueno Subimos por aquí Así que está bien Otro güey de esos Nosotros lo ignoramos Vamos para acá Creo que para acá es donde va a estar el Otra vez el templo, ¿no? Hay una flecha Esa es una flecha Creo que debería explotar alguna de estas rocas O por aquí también Por aquí se ve muy bombeable Vamos a bombear Vale, pero dice que me vaya para allá Así que vale Supongo que para allá Todo para allá Debe haber algo Más rocas Más rocas Vamos a sacar el fueguito Muere Creo que la cagué Creo que no debe haber hecho eso A ver si este gato ¡Oh! ¡Woohoo! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Bitch! ¡Ven! ¡Ven, ven! Ahí está, ya Dale ¡Uy, güey! Varios de esos No, pues Pues ¿Cómo te explico? Yo la verdad no quiero pedos ¿Me maté a alguien? Ok, bueno Ya pasé al otro lado Así que ¡Adiós! ¡Ay, güey! Más de estos Ahora sí están más Alebrestados, ¿no? Ahora sí están más potentes ¿Otra cueva? ¡Uy, güey! Demasiados de estos Ahí Ahí debe haber algo ¿Otra vieja que no habla? ¿Por qué hay tantos que no hablan? ¡Uy, güey! Bato, tranquilo, viejo ¡Uy, corazón! ¡Uy, güey! ¡Uy, güey! Vale, bombas Hijos Madre Quiero intentar matarlos Pero Parece que esto va a estar difícil Vamos, uno por uno Uno por uno Ustedes saben que los quiero ¡Uno por uno! No, pues no No sé si vuelvo a intentarlo Pero vamos a ir por lo menos hasta allá Porque otra vez aquí Ya esperaba no volver a ver este lugar Mira, por aquí no puedo pasar Estos vatos que nada más salen y ya Por aquí no puedo pasar Muere Mira, por ejemplo La inversión que hicimos con el candelabro Estuvo bien Candelabro, eh Siempre siempre lo voy a decir candelabro Como en inglés es candle Siempre lo voy a decir candelabro De hecho Vámonos Primero A ver el lugar donde está el anillo Porque Según ustedes el anillo es una túnica Así que me voy a volver más poderoso Entonces creo que El anillo también debe ser algo importante De conseguir Y no manco cuántos rupias serán Así que depende de cuántos rupias sean Según yo no estaba aquí Estaba acá arriba, sí Creo que era El de en medio de arriba Sí Vámonos Sí, ahí está el anillo 250 Y mira Una llave cuesta 80 Ok, vale Pero prefiero las flechas Entonces Pues aquí está la decisión para ustedes Prefieren que consigamos la rupia Dio, la rupia Este El anillo primero 250 O flechas Este Pero bueno Ya los estaré leyendo Yo creo que hasta aquí Dejaré El El video Después vamos a volver a ir a explorar La parte que estábamos ahorita Con todos los centauros Pero bueno Muchas gracias por Ver este video Recuerden dejarle Like si les gustó No olviden Suscribirse al canal Si aún no lo han hecho Y nos vemos En la próxima Pa Bye Bye